hola curiosas y curiosas de la electrónica bienvenidos a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos una caldera bueno vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a ir al centro de la cuestión dentro vídeo hola curiosas y curiosas de la electrónica bienvenidos a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos la placa electrónica de una caldera vale en la cual nos dicen que después de una subida de luz ha dejado de funcionar eso es lo que nos comenta bien lo primero que observamos es que tenemos un poco de sulfato aquí en oxidación en el conector de fase se ve que ha tenido una pequeña entrada de aguas y por aquí también detectó unas pequeñas manchitas por aquí por estas zonas lo primero que vamos a hacer con el multímetro en diodos por ejemplo vamos a hacer una medición de fase neutro fijaros cómo viene el fusil le viene con un hilo refinado vale oleado veo que si tiene conducción vale lo que es el hilo conductor este que le han puesto de fusible esto nos llega el fusible llega aquí esto yo creo que esto es como un conmutador un selector de encendido el cual si da si conduce aquí tenemos fase y neutro después de nuestro interruptor que nos llegan aquí bien pues parece que ese fase y neutro que lo tenemos aquí como l y n salen de la placa bueno l concretamente está aquí puenteado y el n a través de alguna válvula electroválvula interruptor tendremos que puentear para que entre por aquí una vez que introducimos por aquí hacemos la medición vemos que no tenemos cortocircuito aparentemente lo primero que nos encontramos es un diodo rectificador el cual medimos nos da 0,5 aquí hay otro 0,6 aquí hay otro 0,5 y 0,5 yo quiero pensar que esto va a ser un puente rectificador si veo aquí un baristor y aquí veo una resistencia la cual tiene un pequeño parece fogonazo pegado a ver por los colores veo marrón todo quiero pensar que eso es gris y esto qué es naranja no puede ser vamos a medirla en ohmios si nosotros medimos esta resistencia nos da 100 ohmios prácticamente 100 ohmios esta de aquí la del fogonazo se ve que está abierta esto suelen ser resistencias bobinadas vale esto creo que es la r si ésta es r16 esta no está numerada de 1 de 2 y sólo veo un r16 y tenemos un baristor posiblemente si ha habido una subida de tensión el baristor es el que ha bajado su resistencia interna provocando que la corriente circule a través de él generando el fundido del fusible en realidad todo debería de haberse quedado ahí normalmente los baristores tienden a explotar pero si hay una resistencia fusible actuando en serie pues posiblemente se ha fundido lo que es la resistencia si yo mido el fusible el fusible perdón el baristor me marca un k5 1,5 kilo ohmios es una impedancia muy baja pero no sé si tengo algo más en el circuito así que lo mejor va a ser sacarlo y medirlo fuera de la placa vamos a ver cuáles son las patillas vale la resistencia y ya la tengo localizada así que vamos a empezar sacando la resistencia que van a ser estos dos pines y el baristor intuyo que es éste y éste así que también calentamos sus pines nos ayudamos con una cinta a ver si puedo sacar primero el baristor venga el baristor ya lo tenemos fuera y ahora la resistencia con las pinzas quizá nos va a costar trabajo porque creo que tiene las las patillas algo dobladas venga salidas de un lado y del otro ahora limpiamos vale los pines de soldadura de resistencia y de baristor pero quiero medirlo fuera de placa a ver aquí qué es lo que me da fijaros aquí me da alta impedancia eso quiere decir que el que el 1,5 kilo ohmio debería estar aquí efectivamente bien entonces significa que a lo mejor el transformador es el que me está dando la impedancia de entrada esa de un un k5 vamos a limpiarle las patillas al baristor porque éste está bueno quitamos eso es este estaño viejo vamos a limpiar vamos a aplicar un poco de estaño viejo estaño nuevo para que fluya mejor y a la hora de absorber dejemos limpia las soldaduras hacemos lo mismo con el otro lado aplicamos estaño absorbemos y con los pines donde estaba el baristor aplicamos un poquito de estaño y lo dejamos limpio una vez que lo tenemos vamos a reponer esos dos componentes voy a hacerle una pequeña limpieza a esta zona de aquí que está un poco sucia y vamos a hacer una conexión a 220 pero antes quitamos este fusible fundido y vamos a poner un fusible de verdad parece que pone 2 amperios usamos alcohol isopropílico y vamos a buscar un cepillo para frotar todo lo que veamos que está sucio o que tiene corrosión o que tiene óxido es importante que eliminemos lo máximo que podamos todo lo que es óxido de nuestra placa bueno en esta ocasión no tengo resistencia de 100 ohmios así que vamos a poner en serie 2 de 47 ohmios vamos a enseñaros que si todo está bien podáis ver que va a funcionar exactamente igual que antes vamos a poner también el baristó vamos a poner también el baristó y soldamos soldamos primero el baristó y ahora la resistencia aquí una y aquí el otro lado cortamos y vamos a hacer una prueba de funcionamiento vamos a poner dos pines por aquí mira las dos mismas patillas de la resistencia las vamos a colocar aquí en la regleta de fase y neutro introducimos el fusible de 2 amperios que habíamos hablado y así podemos atacar con nuestros cocodrilos que también tenemos por aquí por la mesa para conexionar los 220 retiramos todo de la mesa y hacemos una conexión bueno vamos a hacer nuestra conexión a 220 que sería el enchufe por lámpara en serie para ver que hace bien y tenemos un cortocircuito por lo que creo bien si hay un cortocircuito aquí porque he visto echar las chispas así que ahí tenemos algo generando un cortocircuito bueno como no sé exactamente que problema tengo vale pero veo saltar chispas por ahí por esa zona a ver si a ver si lo podemos ver rápidamente sin que pase nada y me decís que opináis no lo que sea se está quemando pero ya no está chispa ahora ya no quiere echar chispas bien 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 pues vamos a quitar el transformador por este porque quiero ver que pasa por aquí abajo a ver si es que hay alguna pista que se ha unido yo lo que estoy haciendo ahora mismo es calentar los pines aquí me va a costar más trabajo porque hay 4 pines pero a ver si consigo calentar que se ha Bien, fijaros como está el transformador Y ahora, venga, ahora ya si vemos un poco mejor La placa Vamos a limpiar primero la soldadura Porque el problema lo tenemos en la entrada de 220 del transformador Estos cuatro de aquí son dos salidas, creo que de 9 voltios Y aquí tenemos la entrada Fijaros que ahí tenemos mucha carboncilla Y esa carboncilla puede ser la conductora eléctrica Que está generando un cortocircuito ahí a 220 Vamos a ver si veo yo aquí algo Si, en principio parece que hay una pista aquí Está unida Parece que esta Está unida aquí a esta Esa carboncilla de ahí Esa Uf, pero ha perforado la placa y todo Vamos a coger cepillo de alambre Que va a ser más rápido Si, definitivamente aquí ha entrado agua Limpiamos bien los pads por la parte de arriba Y fijaros aquí el boquete Que tenemos en la placa Todo eso Que hay ahí de carbón Dentro del boquete Tenemos que suprimirlo Porque eso es lo que está haciendo Cortocircuito Menudo boquete Por Dios Vale, por mí creo que ya Lo tengo limpio Vamos a verificar Los 220 Que entran Aquí Por la pista gruesa esta Y de aquí La pista fina esta Que viene desde el baristor Si viene desde el baristor El pin de abajo del baristor Viene por aquí Vale Viene de... Tiene que ser después de un diodo O sea, antes del diodo Esta pista Viene aquí Yo ya no veo que esto tenga conexión con nada más Así que antes de nada Vamos a volver a conectar 220 Sin el transformador Vale Así tal cual lo tenemos Sin el transformador A ver que hace esto Vale En principio Ahora mismo parece que no tengo ningún consumo Así que nos venimos al transformador Vamos a limpiar todo esto que hay por aquí Y ahora sí Una vez que lo tenemos limpio En la entrada de 220 Vamos a meter Alimentación Para verificar que el transformador En principio No esté malo No esté haciendo nada raro Vamos a coger el multímetro Lo ponemos en voltios Alterna Conectamos En principio el transformador No me da Nada raro Aquí tengo Me dice 15 voltios en alterna Y aquí tengo 15 voltios en alterna Y aquí los 230 voltios de entrada Perfecto Perfecto Desconectamos Desconectamos alimentación El transformador Ya lo tenemos bien Volvemos a coger nuestra placa Insertamos el transformador De nuevo en su sitio Ahí buscando Todos los pines de entrada Para que no se nos haya doblado Ninguno Y quiera coincidir En su taladro Y quiera coincidir en su taladro Ahí puede ser que tengamos Aquí tenemos un poquito De grueso De estaño Así que calentamos Para quitar un poquito Ese excedente de estaño A ver si es eso Lo que Nos está provocando Que no quiera entrar Ahora si lo tenemos Dentro de su sitio Aplicamos estaño En la línea En la línea 220 En las dos salidas De alterna Limpiamos el tapete Que no tengamos Ningún resto De estaño Conectamos Enchufamos a 220 Ahora no tengo Ninguna No escucho Ningún Fogueo He escuchado Un relé Que ha saltado Pero en principio Ya no tengo Lo que antes parecía Un mal funcionamiento Por Vamos a ver Vamos a intentar Ponernos por aquí Volvemos a conectarnos Cogemos el multímetro Ahí lo vemos Más o menos Sí, lo vemos He vuelto a escuchar Otra vez el revés Estoy en continua Ah mira Aquí hay un diodo LED Que se enciende Parpadeando Con lo cual Ahora sí tengo Un Funcionamiento De algo Hay un LED rojo Y un LED verde Que parpadea Iba a medir Tensiones de alimentación Pero en principio Tenemos esto Funcionando Bueno vamos a ver Que las dos salidas Nos está dando En En alterna En alterna Teníamos por aquí Una salida de 12 voltios Y por aquí Tenemos 13 voltios Si os dais cuenta Cuando medimos El transformador En vacío Nos midió 15 voltios ¿Vale? En vacío Siempre El multímetro Te va a medir Un poquito más En cuanto Que tiene una caída De tensión Automáticamente Se regula O se va A la tensión Eficaz Verdadera ¿Vale? Que en este caso Pues son Entre 12 y 13 voltios Aproximadamente Tenemos aquí Nuestro diodo LED Rojo A ver si Se ve desde ahí Si Aquí tenemos LED rojo Y LED verde Parpadeando Ya indicando Supongo que alguna Alarma Porque No tenemos Nada más Conectado Pero Hemos quitado El cortocircuito Que teníamos Provocado Por culpa De carboncilla Aquí En este lado De el transformador ¿Vale? Muy Muy Hay que tener Mucho cuidado Con eso Si tenemos Una pequeña Acumulación De agua Por Por evaporación O porque Haya caído Alguna gotita De agua Si esa gota Contiene cal Si esa gota Contiene sal Si esa gota Contiene cualquier Partícula Que sea Conductora Al final Nos va a provocar Lo que ha pasado Ahí Que teníamos Carboncilla Y esa carboncilla Es conductora ¿Qué pasa? Que a 220 La tensión De ruptura Es suficiente Como para que Escucháramos El chisporroteo Que teníamos Al principio Del todo Siempre que enchufemos Con una lámpara En serie Lo bueno que tiene Es que no va A ocurrir Nada más Si hubiese conectado Directamente A 230 voltios Sin la lámpara De protección Posiblemente Aquí hubiese Habido un fogonazo Bastante grande ¿Vale? Un cortocircuito Bastante grande Como siempre Si te ha servido De ayuda Si te ha servido Nuestro vídeo Para solucionar Alguna duda Que pudieses tener A la hora de hacer Cualquier tipo De reparación Danos un like Compártenos por redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo